Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ante el recuerdo de mi padre estoy llorando Porque no puedo dejar de recordarlo Se fue muy lejos y no sé dónde encontrarlo Papito querido, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Se fue muy lejos y no sé dónde encontrarlo Papito querido, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido?